A poca distancia del sitio en que Fidel se dirigiera a los vallameses en aquel atardecer de enero, se juntaron hoy los habitantes de esta añeja urbe para rememorar el paso de la Caravana de la Libertad y el Triunfo Revolucionario, acontecimiento que devino parte aguas del devenir sociopolítico cultural cubano. Fue la legendaria Plaza del Himno el lugar escogido esta vez para el tributo. Allí, artistas y oradores ratificaron compromisos con la patria y lo valedero de un legado que trasciende tiempo y fronteras. Cuba vive y renace cada día, se renueva, nace y florece, tal es así que en medio de este complejo escenario envió y envía médicos a diferentes partes del mundo. Desarrolló más de 10 medicamentos para tratar la enfermedad COVID-19 y gracias al nivel científico de nuestra nación, resultado genuino de la revolución y de su indiscutible conductor, aportamos tres candidatos vacunales y dos en experimentación en estos momentos. Aquí se subrayó la peculiar acogida de pueblo que tuvieron Fidel y los rebeldes en este suelo que les abrigara durante los tiempos difíciles de la guerra. En tanto, en la voz de Yoaidis Yero, llegaba la ratificación de la voluntad de los universitarios de continuar construyendo la sociedad próspera, equitativa y justa que soñamos. En el acto, se otorgó a la capital granmense la condición del municipio vanguardia durante el 2021. Jóvenes destacados reeditaron el periplo que otrora realizarán los barbudos. En el municipio de Jiguaní, interactuaron con combatientes participantes en el trascendental suceso. Ellos detallaron lo ocurrido aquel 2 de enero, cuando Fidel se dirigiera al pueblo desde el ayuntamiento de Bayamo y convocara a hacer realidad el proyecto enarbolado por céspedes desde el distante 10 de octubre de 1868. Jacqueline Pérez, en directo.